Nosotros llegamos de emoción desde el Centro de Convenciones del Hotel Eurovígica en Caracas, Venezuela. Esta es la posición final. Ya estamos a punto de conocer el nombre de la ganadora antes. Quiero de nuevo agradecer a los patrocinadores que colaboraron con el equipo de producción y que hicieron posible la realización de este show. Latina Producciones. Special One Now. Sanzu. Dessy. Baldy. Y RS21. Muchísimas gracias por toda la colaboración que empezaron a lo largo de estos meses de preparación para este espectáculo que esta noche estamos disfrutando. Voy a pedirle a la mesa técnica que me hagan llegar los cómputos finales porque ya estoy lista para dar el nombre de la ganadora de la chica antiprovesa. ¿Lo tenemos por allí? ¿Todavía no? ¡Ay, qué nervios! Bueno, mientras llega el recetado final que va a ser dentro de nada, yo les voy a invitar a que ustedes vean una vez más los premios que se va a llevar la chica ganadora. Estos son los premios que recibirán la ganadora. Un automóvil, un automóvil y suficionante, un Samsung Galaxy J7, un set de productos Now con calidad certificada y un guía de espacio. RS21. Le regalará un viaje a los roces para dos personas con un estación libre y además un gift card de 1000 segundos con 300 productos RS21. ¿Cuál? Le regalará un año de maquillaje. Néstor. Le regalará un curso integral de desarrollo a su gran opción. Y lo más importante, ser la nueva presentadora de HTC por un año. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta noche. Aquí tengo mis manos en nombre de la ganadora. ¡Qué emoción! Si no saben, la energía que se siente aquí desde el Centro de Convecciones del Hotel Eurovill. Desde nuestra ciudad de Caracas, Venezuela. Bueno, nosotros felices de abrir las puertas de nuestra ciudad para que toda Latinoamérica conozca quién será la conductora por un año de ganar ACPB y que estaré escogido aquí en Caracas. Aquí está el sobre. Yo tengo sentimientos encontrados. Yo quiero saber quién está. Pero también me da mucha nostalgia tener que despedir al resto de las chingas. A 10 chingas hicieron un gran trabajo, solamente una gana. Así que yo les voy a pedir en este momento un aplauso para el más fuerte para todas las competidoras. A 10 chingas hicieron un gran trabajo, solo un gran trabajo, solo un gran trabajo, solo un gran trabajo. La chica ACPB 2011. Esta es su primera edición, que estuvo espectacular. Y se convertirá en la conductora de ACPB durante un año. Es la señorita... ¡Area Urriba! Bueno, después de un abrazo, me la veas. Ven acá, acércate, déjame darme un abrazo también yo, felicidades, felicidades también a nuestro de las chicas, el trofeo que recibirán las chicas que nos hicieron y Andrea fue una obra de arte de Igebor Klepper, mejor dicho, y lo recibe de manos de Estefanía Fernández Universo 2009 y de Felipe de Estefanía. Bueno Andrea, me imagino que estás muy emocionada, pero como este concurso significaba además de ganar un trofeo con prometerse a ser la conductora oficial de HTV, yo te voy a dejar aquí, ya con micrófono en manos, a cargo de la conducción de este espectáculo o de lo que queda del espectáculo, así que es todo tuyo. Claro que sí, quiero darles las gracias a HTV, porque nos hizo cumplir mis sueños, ¿verdad? A Latino, a Latino Producciones y a todo el equipo técnico que hizo esta noche realidad. Así que bueno, sin más que decir, ¿verdad? Vamos a llamar a Quilio y Nacho para que vean su último show. Por esta noche. Por esta noche, claro. Bueno, en este año que se ha hecho, vamos a trabajar. ¡Felicidades! ¡Gracias! El aplauso para la ganadora, para Quilio y Nacho, para todas las artistas que nos acompañaron esta noche, fue un espectáculo hermosísimo y se va a repetir el próximo año. Para mí, con honor, le voy a agradecer a HTV, le voy a agradecer a toda la producción del espectáculo y me despido hasta una próxima oportunidad, ¿qué será? ¿Cuándo? En la Chica HTV 2012. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!